Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra. Les quiero comentar acerca del libro Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo. En este volumen se reúnen las dos obras más célebres que escribió Lewis Carroll y que gracias a la imaginación y al ingenio que desbordaban, le dieron un lugar en el mundo moderno. Escrito inicialmente para una niña llamada Alicia Liddell de 10 años de edad, Alicia en el país de las maravillas es un delicioso entramado de situaciones verosímiles y al mismo tiempo absurdas. Metamorfosis insólitas de seres y ambientes, juegos con la lógica y el lenguaje y asociaciones sonéricas que hacen de este un libro inolvidable. Seis años más tarde, el autor encontró una secuela equiparable con A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado. Con Alicia, Lewis Carroll busca defender el derecho de los niños y los jóvenes a opinar y decidir sobre el futuro. La editorial Tecnologías 2Bien los invita a leer Alicia en el país de las maravillas y a través del espejo e ingresar con nosotros al mundo de la lectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias.